Quisiera ser el canto que te anima Quisiera que me hablaras cuando callas O al menos ser el nudo en tu garganta Quisiera ser la silla que te aguanta Tu zapacón de besos escondidos Y prender el alba y amasar la noche Y salir contigo disfrazado de horizonte Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera y tantas cosas más quisiera Quisiera ser el asa de tus ojos El calcio que te dan tus vitaminas Tu ruta cuando cruzas la neblina Y el cordón umbilical de tus zapatos Y contar contigo y doblar las calles Y sembrar guayabas y abonar con tus detalles Quisiera y tantas cosas más quisiera 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 Ven, 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 ven Quisiera y tantas cosas más, quisiera Toda la vida ver tu sol Quisiera y tantas cosas más, quisiera Con tu cariño crecer y prender el alba Y amasar la noche Y sembrar guañabas Y soñar con mil desnoches Quisiera y tantas cosas más, quisiera Quisiera y tantas cosas más, quisiera Vivir con tu brazo de abrigo Quisiera y tantas cosas más, quisiera Quisiera y tantas cosas más, quisiera